Bueno, hoy vamos a ver cálculos de extremos y medios. Para calcular el extremo de una proporción ordinaria, recuerden que la proporción ordinaria es cuando los cuatro que forman la división, si son distintos, dice se aplica la propiedad fundamental de las proporciones. La propiedad fundamental de las proporciones es A dividido B es igual a C dividido A. Entonces, si yo multiplico cruzado, A por D va a ser igual a B por C. Entonces, A va a ser igual a B por C dividido D. Esta es una propiedad, o sea, viene de esta, despejamos A y obtenemos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos X dividido menos 12 es igual a tres cuartos. Yo tengo que despejar el valor de X. Entonces, me va a quedar X es igual, estos dos multiplicando, menos 12 por 3, dividido 4. Va a ser igual a X, que es igual a menos 9. ¿Sí? Vamos a ver uno más complicado. Tenemos 10 dividido X más 3 es igual a 5 dividido menos 2. ¿Sí? Mi X está abajo. Entonces, yo dejo X más 3, como está. El 10 va a pasar multiplicando el 2 y el 5 va a quedar dividiendo. Hasta ahí más o menos me sigue. Hago esta cuenta. 10 por 2, menos 20, dividido 5, me va a quedar menos 4. Y este X más 3 me queda exactamente igual. Una vez que yo resuelvo esta parte, el 3 va a pasar restando y me va a quedar que X es igual a menos 7. ¿Sí?